...varios trozos ya de la valla, y bueno, pues está bien, pero bueno, esperemos que no ocurra nada, que todo marche bien, y seguimos, por supuesto, con el concierto. Gary Moore con la banda completo, Pat McKenna, bueno, pues, el que hemos visto por ahí, que era, es el teclista de los hay, estamos viendo que también está justamente viendo el concierto, aquí abajo, al lado de los, al lado de los, bueno, habitualmente está entre las vallas y el escenario, y bueno, pues nos metemos directamente en otro de los temas de lo que es también su último EP Wilson Trio, este tema se llama Hanzo Ruiz. Hanzo Ruiz 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 ¡Gracias!